En el próximo capítulo de tu telenovela Minas de Pasión estaremos viendo que Sara se dirige donde se encuentra Leonardo para darle el pésame por Emilia y esta le dice que gracias a Dios tiene un hijo, pero vemos que Leonardo le dice a esta que tiene hijos porque esta espera un hijo de él y aquí que esta se enterará que Emilia está embarazada. Además, por otro lado estaremos viendo que la patrona Roberta se dirige a la comisaría para poner una denuncia en contra de Emilia. Supuestamente esta la acusará de la muerte de Mauricio, pero ¿qué prueba tendrá esta en contra de Emilia? Además, también estaremos viendo que el tigre le dice a Sebastián que Mauricio antes de morir le había confesado a ellos que fue Roberta quien le puso una trampa dentro de la mina para que estos murieran. Además, también estaremos viendo que Emilia le estaría diciendo a Leonardo que lo quiere lejos de Nicolás, que ni a él ni a la patrona lo quieren cerca de su hijo y que si estos dos se atreven a acercársele, ella lo matará. Y a ti, ¿qué te parece todo esto? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que siga disfrutando de tu telenovela Minas de Pasión de lunes a viernes por el canal de las estrellas.